Demet Özdemir es uno de los nombres más comentados del último periodo.La actriz de la serie de televisión, nacida en 1992, es ampliamente hablada con sus publicaciones en las redes sociales y sus frecuentes acusaciones de amor. Hemos investigado la vida amorosa de Demet Özdemir, cuyo nombre está constantemente involucrado en los rumores de amor.Como sabéis, Demet Özdemir, que no evitó antes llegar a la agenda con su vida privada, presuntamente acordó con una agencia de medios que las noticias de amor en Google aparecieran más arriba.El nombre de Demet Özdemir ha sido mencionado con Oğuzhan Koş, músico y actor de Very Beautiful Movements tese. Para eliminar los signos de interrogación en la mente, hemos buscado a ustedes que son los ex amantes del famoso actor hasta ahora. Aquí están los ex amantes de Demet Özdemir. Liderçayn. Aunque este amor, que no se sabe exactamente cuándo comenzó y terminó, apareció el año pasado, lo cierto es que este amor es muy antiguo. Esta relación, que surgió tras la publicación de la foto de Demet Özdemir y Liderçayn, no duró mucho. Como muchos amantes de Liderçayn, la madre de Liderçayn no le preguntó a Demet Özdemir. Acto seguido, la bella actriz Demet Özdemir decidió poner fin a esta relación. Yusuf Şim. El amor del dúo, que tocaron juntos en la serie de Strawberry Fragrance en 2015, se ha convertido en realidad con el tiempo. La relación de la pareja, quienes quedaron impresionados el uno por el otro en el set y querían darle una oportunidad al amor, duró dos años, pero este amor no terminó como se esperaba. La pareja, cuya noticia de matrimonio se esperaba, tuvo una separación agitada. La pareja, que finalmente se separó en 2017, ni siquiera se encontró en el mismo entorno, y mucho menos participando en el mismo proyecto. Hubo muchas afirmaciones sobre las razones que terminaron con la relación de la pareja. Una de estas acusaciones fue que Yusuf Şim estaba actuando en un club nocturno con su amigo, mientras que otra afirmación fue que las escenas cercanas de Demet Özdemir con Furkan Pallal en la serie No 309 causaron una crisis de celos. Furkan Pallali. Aunque el amor de Demet Özdemir y Furkan Pallal sigue siendo un tema enigmático, existen serias afirmaciones de que los dos fueron vistos juntos. El dúo, que se conoció en el set de la serie de televisión número 309, supuestamente están influenciados el uno por el otro y zarparon por amor. La relación de la pareja surgió en un club nocturno de Mirkan. Como no había prensa adentro, el dúo, que bailaba, no pasó por alto a sus fans. F. Edurü. Demet Özdemir, quien fue referido como el ex amante de Gokse Bahadr, F. Edurü, después de un tiempo después de las acusaciones de amor con Furkan Pallal, dejó estas acusaciones sin respuesta. Los dos fueron vistos abrazándose y divirtiéndose en un lugar nocturno. KAN YAMAN. Se afirmó que Demet Özdemir, quien se entregó a su trabajo por un tiempo después de su separación con Şeski Özdemir, perdió su corazón por KAN YAMAN en la serie Arli Bird. Si bien la pareja, que no dio ninguna explicación durante la supuesta relación, no se presentó con otra persona hasta que la noticia de su separación tuvo un efecto que confirma la relación, se consideró el hecho de que los dos iban constantemente a entretenimientos y vacaciones juntos. Como prueba de amor. KAN YILDIRİN. La mención del nombre de Demet Özdemir con KAN YAMAN poco después de la separación de KAN YAMAN cayó como una bomba en la agenda. Porque lo principal aquí era que KAN YAMAN era uno de los amigos más cercanos de Şeski Özdemir. El dúo, que fue visto solo en la piscina de una casa en Bodrum, luego negó las acusaciones. OGÜZ ANKOK Demet Özdemir, quien se mostró con Özdemir en un lugar nocturno en las últimas semanas, supuestamente perdió su corazón por el famoso cantante. Las acusaciones de que Demet Özdemir fue al taxi de Özdemir en el camino después de que el dúo descubriera que había prensa fuera cuando salían de la discoteca, se interpretaron que estaban ocultando el amor. Demet Özdemir se él es mi amigo, por supuesto que nos encontraremos. Si bien la declaración de que me dejó en mi casa luego confirmó que se subió al taxi de OGÜZ ANKOS, el hecho de que los dos tomaran taxis separados a la salida del lugar hizo que aumentaran las sospechas. La relación entre Demet Özdemir y OGÜZ ANKOS marcó este año. Demet Özdemir, quien recientemente zarpó en busca de un nuevo amor con el cantante OGÜZ ANKOS, confesó la relación con las palabras dices que la bomba de amor de año nuevo es ahora. Después del amor documentado, OGÜZ ANKOS dijo, ahora estamos en vísperas de un buen proceso con Demet. OGÜZ ANKOS hizo confesiones sinceras sobre su nueva relación. OGÜZ ANKOS, has estado con la actriz Demet Özdemir por un tiempo. ¿Cómo va la relación? A la pregunta, todo está bien. Va a ser agradable. Dicho. Te fotografiaron hace meses a la salida de un lugar. Dijiste que no tenías ninguna relación. ¿Por qué lo escondiste? Créalo, no nos escondimos. Tenemos amigos en común, nos reuníamos a menudo. Pero no había nadie entre nosotros en ese momento. Todavía es muy nuevo, ha pasado un tiempo. No entiendo que la gente esté tan sorprendida por esto. ¿No deberías dedicar tiempo primero a experimentar algo con alguien? También pasamos por este proceso. No nos escondimos cuando empezó a convertirse en una relación. Ambos están solteros. ¿Por qué creen que ha sido tan importante? A la pregunta, sí. No huimos de nadie, pero si es posible, tratamos de no poner nuestra relación en los ojos de las cámaras. OGÜZ ANKOS declaró que aún no ha escrito canciones para Demet. ¿Quién es Demet Özdemir? ¿Quién es Demet Özdemir? Su pasado con su familia, madre y padre está lleno de dolor. Nacido en 1992, la vida de Demet Özdemir es como una dolorosa película turca. Los detalles de la vida de Demet Özdemir, que volvió a la pantalla con la serie de televisión Doğduğun Evka Derimdir, están llenos de dolor. A pesar del rostro sonriente de Demet Özdemir y su gran energía positiva, la vida familiar en Kokaeli, donde pasó su infancia, es como una pesada película turca. Aquellos que buscan quién es Demet Özdemir pueden acceder fácilmente a información sobre sus años después de que se hizo famoso. Sin embargo, en la vida de Demet Özdemir antes de llegar a Estambul, también hubo violencia paterna y la hermana que se escapó de casa en aras de la fama. Aquí está quién es Demet Özdemir, detalles sobre su familia, padre, madre, hermana y hermano. Cuando Demet Özdemir empezó a hacerse un nombre con la serie de televisión titulada Te contaré un secreto, en una entrevista que concedió a un periódico, explicó los hechos sobre su vida familiar y su padre con toda la desnudez. Demet Özdemir no dudó en decir la fama nos delató por su familia. Sin embargo, la fama a la que se refería no era la suya. La hermana mayor de Demet Özdemir, Derialz Demir, es un nombre que ha experimentado la fama antes que ella. Esto es lo que sucedió en la familia de Demet Özdemir después de que la hermana mayor de Demet Özdemir, Derialz Demir, emprendiera el camino hacia la fama. Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo de Izmit. Vivíamos con mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano en una casa de dos pisos con jardín. En resumen, éramos una típica familia de campo. En realidad, la estrella de mi hermana brilló primero. Mehmet Ali notó a mi hermana entre tantos espectadores y le dio una tarjeta que decía, tu cara es hermosa, regístrate en la agencia de Neserbeek. Una semana después de que mi hermana se registrara en la agencia, recibió su primera oferta. Al igual que en películas turcas, se subió al tren y se fue a Estambul. Mi hermana de 19 años ni siquiera podía dibujar con un lápiz por miedo de mi padre. De todos modos, cualquier tipo de maquillaje estaba prohibido en nuestra casa. Aunque solo tenía entre 8 y 9 años, hice todo el plan de escape de mi hermana. Le di a mi madre la tarea de distraer a mi padre. Ya tenemos una historia muy larga. Especialmente mi hermana le tenía más miedo a mi padre. Recuerdo que inclinamos la cabeza frente a él y esperamos. El primer trabajo de mi hermana fue la portada de una revista. Luego vino una oferta por Eklipis Yankar de Mustafa Sandal. Por supuesto, mi padre desconoce lo sucedido. Cuando llegó a casa por la noche, apóstrofe signo de interrogación abierta aprendió. Todos estábamos temblando de miedo. Vivimos en ese miedo durante un mes. Incluso si pudiéramos manejar la edición de la revista, no teníamos ninguna posibilidad de escapar del clip. ¿Qué podíamos hacer? No teníamos otra opción. Atamos todas nuestras esperanzas en ese clip para salir de la ciudad en la que vivimos. Nuestra única luz era mi hermana, si podía ir a Estambul y ganar dinero, también nos salvaríamos. Ahora la hoja estaba contra el hueso. Hablamos con mi padre, pero los idiomas que hablamos no funcionaron. Él dijo, no quiero escuchar más, sal de tu habitación. Nos encerramos en la habitación con mi hermana y oramos durante días. Finalmente convencimos a mi padre de que se mudara, pero no vino con nosotros. Se casó justo después de que nos fuéramos. También debería decir eso, despejar nuestro camino fue el mayor favor que pudo hacernos. Hacía años que no nos vemos, pero recientemente hicimos las paces. Pero nunca pensé que nos odiaba o nos amaba. Es demasiado terco. Ese año, mi hermano también se mudó a Alemania y comenzó a vivir con mi abuela. También vine a Estambul con mi hermana y mi madre. Fue un momento hermoso y difícil para todos nosotros. Cuando los nuestros se divorciaron, el hombre de la casa se convirtió en mi hermana. Aunque no pudo ganar mucho dinero, me enseñó en la universidad. Mi hermana iba al rodaje del catálogo y bailaba. La pareja nos miró trabajando en un trabajo. Un día se enamoró y se casó apresuradamente. Mi hermana se había casado con un hombre rico, pero eso no nos ayudó. Tuvimos que cortarnos el ombligo nosotros mismos. Un día nuestro dinero se agotó. Casi necesitamos una rebanada de pan. Estamos sentados con mi madre cavilando y pensando qué hacer. Tengo 16 años y de repente me decidí a bailar. Llamé al gerente con el que trabajaba mi hermana. Llevaba la misma ropa que dije nunca me pongo y después de ese día juré no hablar más. Hay algunas desventajas de ser bailarina en Turquía para una niña. Experimenté mucho este malestar, luego me uní al cuerpo de baile de Bengü. Subí al escenario con él regularmente durante 1,5 años. Pero mientras tanto, tuve que dejar la escuela. No me rendí, empecé la secundaria nocturna y me gradué con mis compañeros. Empecé a bailar en proceso después de dejar Bengü. Mientras tanto, jugaba en comerciales. Lo pasamos muy mal, pero los buenos días no tardaron en llegar. El deseo de ser actor se reveló en mí y ahora. Recibí educación teatral de Saika Tekan de estudio playes durante 2 años con el dinero que ganaba con los comerciales. Me tení el pelo, empecé a entrar en audiciones, pero no me veían. Luego me uní al elenco de Te contaré un secreto y mi vida nunca volvió a ser la misma. Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en un pueblo de Kokaeli. Tiene un hermano mayor y un hermano. Dado que su padre se divorció, se mudaron a Estambul con su madre y su hermana mayor. Su hermana mayor trabajó y le enseñó en la universidad. Se unió al equipo de baile de Bengü y bailó allí durante 1,5 años. Tuvo que dejar la escuela. Asistió a la escuela secundaria nocturna y se gratuó. Después de dejar Bengü, bailó un tiempo con Efes Gils entre 2012 y 2013.